La verdad es que es una alegría y un honor poder estar aquí, en la fiesta grande de la Feria de Albacete. Y lo hacemos con la satisfacción de estar en una de las ferias históricas de España. Varios siglos contemplan esta Feria de Albacete. Una feria que, como todos ustedes saben, comenzó sus orígenes en el mundo agrícola, en el mundo ganadero. En definitiva, en esa España rural de la que tantos se han olvidado durante tantos años. Y Albacete, desgraciadamente, no podía ser menos de este caso. Se han olvidado de Albacete. Aunque algunos dicen que es una provincia de la España vaciada, nosotros recordamos que no es vaciada. Es una España que ha sido olvidada, que ha sido abandonada. Por todo ello, y en el optimismo que nos da el impulso de las últimas encuestas y de las últimas elecciones, donde uno de cada cuatro albaceteños está apoyando el proyecto de voz. Un proyecto que es de Albacete, que es de Castilla-La Mancha, pero que es de toda España. Que no cree que pueda haber una sola provincia en España que salga adelante si no es dentro de un proyecto público. Desde aquí, pidiéndole a la Virgen de los Llanos, a nuestra patrona, que nos ayude, que ayude a Albacete, y que por tanto ayude a España a salir adelante, tenemos la decidida voluntad, renovamos la decidida voluntad de seguir trabajando. Compañero diputado nacional desde el Congreso, desde los ayuntamientos, Próximamente lo haremos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y también desde las calles, desde los tribunales, allá donde sea necesario, que se levante una voz en defensa de esta provincia, en defensa de la libertad.